Cuando estaba morrido, pues siempre tenía gran hambre de comerme el mundo, ¿me entiendes? Algo que en la vida tienes que meter la pata para que aprendas. Es el convivencio al 100% para que te salga. Si le echas al 80% o al ahí se va, pues no dura el jale. Tienes que estar up to date porque si no, pues te quedas atrás. O sea, todos los negocios es entrar billete y meterle para atrás el billete para que crezca. Si no le metes, pues está bien, pero no crece. A veces lo que te da miedo es uno mismo, dices, ah, pero es que... Pero que si después algo pasa, después estoy... Los peros que tú te pones es los que te van a detener de avanzar. Si manifestas pura negatividad y echándole leña a uno y tierra al otro, pues así te va a ir. La vida una vez que eres adulto ya depende de ti. El Garage Cast, episodio número 96. ¿Cómo estamos con Pabuki? Aquí andamos, a gusto. ¿Y en dónde estoy ahorita? ¿Salimos del estudio con Pabuki? Salimos del estudio, sí. Y hoy nos acompaña y nos invitó el empresario Pablo Ramírez. Pablo Ramírez. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, yo sé. Y acabamos de echarnos una carnita asada que muchas gracias, bien riquísima. Una carnita, unos lobster tails. Producción, ¿cómo se te hicieron? Hasta con sueño terminamos de agarrar. Allá el de producción se me andaba durmiendo, pero todo bien. ¿Cómo anda? No, yo acá al 100. Muchas gracias por la visita a Gallo Day. Pues ahí estamos, una carnita, ¿no? Hasta convivir en lo que hacíamos acá al Serapito, al Jale. Pues sí, no, ahí estoy a la orden. Yo gracias, gracias por la invitada a pasar a estar en su podcast. Pues yo ya soy fan y yo los miro desde... Los empecé a mirar cuando empezaron los compas de la Dera Boy los entrevistaron. Y salí ahí y dije, ah, chido. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Traen buenos temas y hay machines. Están entretenidos. ¿Y dónde empieza su niñez usted? Ah, pues mira, entrando al grano. Pues yo, mira, yo nací en México, en Puebla. Ahí, haz de cuenta, haz de cuenta los videos que miras ahí de los morrillos que andan en el cerro. Ahí, pues, buscándole para eso. Ahí nací yo. Nací en un pueblito, se llama Xochitltepec, una colonia que se llama Altavista. En un cerrito allá en Puebla. Saluditos a toda la gente de México. Saluditos a todos mis paisanos. Sí, pues allá estábamos hasta los 10 años. Ahí crecí. Pues es que allá creces temprano. Allá en México te haces hombre temprano. Sí, ¿alguna historia de su niñez que más recuerde? Este, pues, historias. Cuando, pues sí, pues te digo, allá, haz de cuenta, mi jefe pues se vino temprano para acá, para el norte, ¿verdad? Ya nos quedamos nosotros con mi mamá, morrillos todos. Y, pues, sí, típico de allá es buscarle, chingarle al cerro, este, a agarraleña, que para que fueran a hacer la comida a la jefa, este. Y, pues, estamos hablando de ocho, nueve años, ahí andan en el finche cerro. Dije yo, ahorita mis morrillos, ¿qué les iba a dejar que van a la tienda a los ocho? Pero sí, allá, así, así es allá en México, este. Tenía que madurar más temprano, ¿verdad? Como dice, uno se hace más adulto, más temprano. Allá está ese hombre temprano, un gallo, y, este, y, pues, ves que la raza de allá, pues, en esos años estaba cabrón la vida, todo, todo mundo se venía para el norte, que, para, para mandar billete para allá, ¿verdad? Y, pues, sí, pues, mi jefe se vino y, este, y, pues, nosotros ahí en lo que llegaba el billete, pues, no llegaba a veces, y, pues, ahí la teníamos que, que batallar, ahí, este, nosotros, donde yo soy, hay una laguna, este, un, un lago, pues, una lagunilla. Y, pues, ahí, de morrillo iba allá, agarra pescados para comer, ahí, para, para llevar para los morrillos. Yo era el hermano mayor, solo tenía que chingarle. Buscarle, también, por la familia. Ándale, de eso es lo único que me acuerdo allá, pues, la escuela, la primaria, y, este, y, pues, sí, buscándole ahí la... ¿Era enamorado de niño allá? Pues, casi, pues, allá ves que el, 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 los morrillos allá, pues, son desmadres. Me digo, empiezas temprano de todo, temprano en la madurez y todo, y, este, y, pues, ahí le andamos, ahí andamos chingando. Pero, se puede decir que recuerdos bonitos. Sí, pues, la, la niña de donde uno creció siempre se queda, ¿verdad? Siempre se hace uno bien. Ahí, como, cuando te recuerdas de tu niña, siempre ya sabes a dónde vas en la mente, ¿verdad? Sí, sí, allá te digo, como maduras temprano, pues, como que al mismo tiempo te da más, este, como que te da una ventaja, ¿no? Ya cuando ya, cuando ya me trajeron pa' acá, pues, da de cuenta que yo ya estaba bien maduro mentalmente, eso, yo todavía... Me metieron a la escuela y con los morrillos de mi edad, pero yo ya, en mi mente ya traía planes, ¿me entiendes? Ya está ya... Más maduro. Sí, sí, ya se me hacía como que los morrillos de mi edad estaban morros, pues, ¿me entiendes? Mentalmente, eso, ya, ya, este... Y, pues, ya había vivido otros jales allá y, pues, ya, venimos pa' acá, a los 10 años, a la primaria, aprender inglés, tú sabes, como todos... ¿Y cómo se le hizo a aprender inglés, este...? Pues, de principio está cabrón, como que sea, como todo, llegas y llevas una clase y todos los maestros puro inglés y todos los halitos, que es como que no, no sabes ni qué está pasando, ¿verdad? Pero, este, sí, pues, como estás morro, se pega rápido, ¿me entiendes? Esa era de, de practicar las clases de, de ESL ahí, de, este, para aprender el... Que ayudan, ¿verdad? ...el inglés, el second language, ándale. Y, pues, sí, ya, 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 este, de ahí salí, pues, sí, siempre me ha gustado las escuelas, o... ¿Y de corta edad se hizo metas? Sí, pues, mira, yo cuando, yo, yo cuando me trajeron, me trajeron al centro de Los Ángeles, era una... Es un área bien, pues, así, bien, 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 ya, este, apartamentos, todo, como un par de meses estuvimos ahí, llegamos, este, a compartir apartamento con otras familias, todo bien, este, apretado, me da. Luego de ahí ya nos fuimos para el sur centro, y, pues, igual, ¿me entiendes? Siempre era de, de, de vivir entre dos, tres familias ahí para, para, este, pues, para que los jefes pudieran pagar la renta, ¿verdad? Porque no, está, está, cabrón. La escuela, cuando yo empecé, pues, aquí en Los Ángeles no había, no había campo para nuevos estudiantes, o... Nos mandaban para el valle, se llama el valle de San Fernando, en Granada Hills. Entonces, pues, de, de ir al sur centro para Granada Hills, pues, era, pinche, día y noche, ¿entiendes? Eso, sí, era un cambio machín, llegabas de un lugar, llegabas a la escuela, y, ya, está todo bonito, y, pues, sí, cuando empecé a ir, yo empecé, como que, a enamorarme de algo así, dije, no, pues, yo, yo, de morrillo sí tenía la meta, y, una vez que, que, que le chingue, voy a, agarrar un lugar así, y, pues, afivo la meta, entonces, buscándole y, y siempre tirándole al, al que sigue para poder agarrar la siguiente. ¿Y de niño qué quería ser de grande? Pues, ahora sí que de niño solamente quería comer, galloso. Ya ve que uno, de vez en cuando, quiere ser futbolista, es el sueño frustrado de una. Sí, de un sueño frustrado. Y, sí, mira, la neta, yo, cuando estaba morrillo, pues, siempre tenía gran, como ver, sí, que hambre de comerme el mundo, ¿me entiendes? Siempre decía, no, yo, yo quiero más, y, sí, miraba que, estábamos ahora sí que pobrezones, ahí feo, y, y tenía yo las ganas de, 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 de entrarle, pues, ahí a, a lo que se pueda, para sacar billete. Este, no tenía meta, así que, digamos, a fuerza quiero hacer esto, yo, o sea, solo, que había que, tenía que hacer billete, ¿me entiendes? Para sacar adelante a la familia. Sí, sí, pues, para salir ahí, este, para salir ya, cuando era yo ya en la edad de los, de los teens, pues, sí, casi siempre, iba a la escuela, el fin de semana, le ayudaba al jefe, ahí, a, a hacer trabajillos, y, este, sábado y domingo, así, para, para que el jefe completara, ¿me entiendes? Para sacar jalecillo. ¿Cuál fue su trabajo, ah, primer trabajo formal? Sí, formal, voy a ir a, primero antes de formal, pues, te digo, desde acá en los Estados Unidos, desde, desde la adolescencia, pues, le ayudaba a mi, a mi apá. Mi apá trabajaba en la construcción, este, era, así, como jornalero, ¿me entiendes? Era de los señores que se ponían ahí en la, en el tipo, con dipo, a buscar jale y Entonces, pues sí, luego agarraba jalecidas por su cuenta y pues ahí voy a ayudarle. Pero pues no era nada formal, no era nada de pagar, nomás como para ayudar y ayudar al jefe a sacarle jale, para sacar el billete. Ya cuando salí de la escuela, pues me entré al colegio un rato, pero pues hacía falta billetes. Desde que salí, le empecé a atorrar por todos lados. Mi primer jale, trabajo que tuve fue, trabajé en una barra de busboy. De vez cuando vas a un, es como un nightclub, ¿verdad? Una vez que vas y alguien anda ahí levantando las botellas y mirando en la barra, todo eso, ese era mi jale. ¿Separar las peleas? No, 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 esos son los security. Los security, sí, sí. No, yo estaba morro, tenía 18, o sea, casi nomás era como a las mesas llegar y limpiar y juntar las, ¿cómo se llaman las bebidas? Los envases vacíos. Es lo que te daba el último. Sí, eso es lo que es bussing, ¿verdad? Y este, sí, estaba bien, estaba bien el jalecillo, eran buenos. El salario pues era mínimo, pero había propinas buenas. Es lo que quería preguntar, hay propinas. Sí, las propinas eran los buenos de allí. Mi primer jale que tuve así oficial, yo pensaba que todos los trabajos eran iguales, ¿me entiendes? Pensaba que era, era este, pues todos los lugares había propinas, no sé qué pensaba yo, ¿me entiendes? Pero como era tu primer jale, pues no le ponías mucho, como te digo, no. Todo el empeño. Ándale, o sea, no sé, si era el empeño, pero pues como tenía que trabajar sábados y domingos y estaba en la pura edad de la parranda, ¿me entiendes? O sea, sí, no, no era muy puntual que digamos, o sea, un día, este, me invitaron a Las Vegas y me tocaba trabajar, era un año nuevo. Este, y pues año nuevo, pues las barras en los, en los nightclubs. Son los que se ponen más. Sí, es más billete hacen ahí. Y este, y sí, pues ya me programaron para trabajar y, ¿cómo se llama? Y pues los camaradas, no, vente, vamos a Las Vegas y pues caes en la pinche presión, ¿verdad? Ya vamos a Las Vegas y pues ya me enfermo, ¿no? Ya cuando regresé me dijeron, no, pues ven por tus cosas y ya. Retírate, camarada. ¿Por qué no? Pues no, ¿me entiendes? Le fallé ahí al jale, pues. Y pues hace, fue como mi primera lección de trabajo, ¿me entiendes? Ya, cabrón, pues como hay que ser responsable. Y sí, ya de ahí, pues ya empecé a, en las ventas, este, empecé a trabajar en la, ¿cómo se llama? Habían unas bodegas, entonces, donde tú ibas, les agarrabas así cualquier cosilla que tenían, misceláneos, ¿verdad? Que diccionarios en ese entonces, mapas. Si me dirías así, los agarrábamos, íbamos a venderlos así en door to door, en los negocios. Pues, hey, traigo unas enciclopedias o traigo unos mapas y, como que ahí fue mi primera introducción a las ventas. Y este, y sí, pues ahí, haz de cuenta que si no vendías, pues no agarras dietas, todo era puro comisión, agarras, vendes y este, y lo que te tocaba depende de lo que vendías. Este, este fue ya el primer, el trabajo que tuve después del, del otro que era fijo de, de salario, ¿verdad? Este, y de ahí ya anduve picándole ahí, después empecé a vender alarmas de, de casas, este, también era puro, pura comisión. Entonces, de cuenta llegabas a un área, a una vecindad, íbamos como diez cabrones de vendedores y a tocar puertas, sí, oiga, este, hay mucho crimen en su área, este, venimos a ofrecerle alarmas y, y sí, allá ya. Se puede decir que ahí, ahí se enseñó cómo a hablar con las, con la gente también. Pues ahí, ahí, andale, ves, ves que como todo vas, este, algo de que en la vida tienes que, que meter la pata pa' que, pa' que aprendas, ¿me entiendes? O, yo me primera metía de pata fue eso, ¿me entiendes? O, le fallé un trabajillo, pues me despidieron y pues ya, entonces ya toma en serio los, el trabajo, ¿eh? Este, los, de ahí después de todos los trabajos esos de, de ventas, pues ya era como que o vendes o no ganas nada, entonces ya tienes que enfocarte en, entre más trabajo le metas, más vas a agarrar. Es lo que le iba a decir, porque está cabrón, si no vende no, no come uno, ¿verdad? Sí, sí, andale, así son todas las ventas, todas las ventas, si no, si no vendes no, pues no ganas, ¿me entiendes? Y pues, eh, si, si te dedicas y le chingas diez horas, doce horas, pues vas a vender. Si vas una, dos horas, pues nadie te va a obligar a trabajar más, pero pues es menos chance que vendas, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Eso, ese es el... ¿No hubo tiempos donde no vendía nada y... Sí, no, en la venta sí es, en la venta siempre sí es, o puedes tener unos dos días que no vendes nada y puedes tener un día que vendes un montón y ahí sacas por todo el mes, ¿me entiendes? Eso, en cualquier, en cualquier, este, negocio de ventas que he trabajado siempre ha sido así, o, si vendes diario, pues, eso es un chingón, ¿me entiendes? Es pura chingonería, este, ah, pero, como te digo, en mi parte, como que eso me ayudó para, como para mirar que hay chance de hacer más billete, ¿me entiendes? Porque cuando trabajaba ahí, pues, nomás estaba acostumbrado, ok, pues, metí veinte horas, este, me van a pagar tanto y hubo tanto de extra, de propina, lo que sea, ya cuando tenías como sin límite, te dicen, ok, vas a, no, no vas a ganar nada si no vendes nada, pero si ganas, vendes, tienes tanto por cada venta, y pues, cuando tienes hambre, le chingas, entonces, le das, le das ahí, y pues, ahí va saliendo, y, y te digo, eso fue mi primera experiencia en las, las ventas, cuando salían así días como esto que no, no, no se vendía, pues, como que me desesperaba, te hablando, tenía como diecinueve, veinte años, ¿entiendes? Entonces, este, de ahí ya agarré un trabajo en una, una bodega, eso fue mi, mi ahora sí que ya más, sentí más, más oficial ahí en ese jale, pillan el, de bodega, me pagaban por hora también, y todo el jale, pero, pero como ya traía la experiencia del otro jale, como que, de comerse, ajá, de eso, y me quedó la espinita del otro jale, como que, sentí que fallé, pues, ya estaba bien comida en este jale, eso, en ese jale, pues, sí, le metí todas las kilos, y todo, y, y, pues, iba avanzando ahí más chingando en el, en el de este, en el, en el trabajo, pero, pues, también, como que cada semana era un salario y ya, un salario, fijo, pues, ajá, y este, y, sí, pues, sí pagaba los billes y todo el negocio, pero, pero, te digo, tenía yo siempre la hambresita esa de que, tenía la meta de morro, de, digamos, hacer, o sea, no, no conformiste, de decir, ah, no, dale, exactamente, su meta era, todavía hay más, sí, sí, exactamente, hay más que escalar, exactamente, o sea, que, o, te quedas aquí, pues, está bien, vas a hacer billete, puede que en tantos años esto, esto, pero, como que yo siempre he sido desesperado, de que, si, las quiero hacer las cosas de volada, ¿me entiendes?, o, cuando no me salía algo tan rápido, pues, ya, entonces, le buscaba a lo, a lo siguiente, y ya, después de dar la vuelta a todo eso, ya me regresé a la, a la que es la construcción, como digo, como ya había ayudado a mi, 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 mi papá en esos años, pues, ya, ahora sí que ya me regresé, ya, empecé a aprender, ahora sí, bien, machín, ok, cómo se hace esto, cómo hace el otro, me metí a la escuela para hacer luz, para aprender a hacer electricidad, y aprendí, machín, a hacer tu electricidad, y todo el detalle, y, y, pudiera, empecé a, este, a, ya saliendo de ahí, empezamos a hacer más jalcillos, con uno, con otro, lo que sea, y ya empecé a agarrar a mis clientes, y todo el detalle, ya cuando empecé a agarrar clientes, este, ya grandecillos, donde ya se ocupaba licencia, pues, ya fui sacar mi licencia, y a todo, ya este, ya va a empezar a hacer jales más, mejorcito, eso, ese fue mi primer negocio, donde ya dije, ok, aquí, aquí se va a hacer el, y, y le fue gustando también, sí, pues, a fuerzas, este, ya entrando en eso, eh, pues, te digo, la, la venta, pues, es uno, ¿verdad?, cuando tienes un negocio, tienes dos partes, dos, tres partes, primero es hacer la venta, ¿verdad?, si no vendes, pues, no tienes nada que, que, que ofrecer, una vez que vendes, pues, es hacer el jale, ¿me entiendes?, es, que es lo que vas a entregar, es otra parte, tienes que, tienes que saber hacer el jale, o, este, para que te paguen lo que estás pidiendo por el jale, ¿me entiendes?, ya de ahí, lo haces bien, pues, te llegan más, más clientes, te llegan más clientes, y vas haciendo tu, tu cadenita de clientes, todos, en eso me la llevé por buenos años, ahí conocí a mi, mi esposa la conocí, iba en la escuela, estaba en el college, y yo ya tenía la, moviéndolo de la construcción, y, este, y luego tenía, conocí a mi esposa, y, este, a poco rato, como unos cuatro, cinco años, nos casamos, y, y, pues, mi esposa es igual que yo, es también, este, le gusta la, el más, ¿me entiendes?, es chingarle, y, sí, y, este, hicimos buena, buena mancuerna con ella, sí, sí, luego a poco rato que nos casamos, abrimos un negocio de, de, este, de seguranzas, seguranzas de carro, en este, allá mismo, en el sur centro, de, la seguranza de carro, income taxes, la preparación de impuestos, y de ahí le fuimos metiendo otros servicios que, huellas digitales, se llama fingerprinting, last-hand fingerprinting, este, registros de carro, todo eso, y luego de ahí le metimos el real estate, o, saqué la licencia para el real estate, para el bienes y raíces, y, este, y ahí vamos creciendo, y vamos creciendo, y, este, moviéndole, te digo, es un chingo de, de compromiso, de, de estar dándole, sí, sí, es como cualquier negocio, como el de ustedes, es el, lo del, lo del podcast, ¿me entiendes?, una vez que le empiezas, si le paras, pues ya todo lo que hiciste, ahí se va a quedar, ahí una, sí, pérdida de tiempo, ¿me entiendes?, le sigues, y le sigues, y vas creciendo, el, el negocio, y vas, este, te va abriendo más puertas, te va abriendo más puertas, entre más, entre más, este, dedicado seas a tu jale, y más tengas el commitment de que, de quedar bien, y hacerlo bien, hacer bien lo que tengas, lo que sea que vendas, ¿me entiendes?, ya sea tu construcción, o, este, un servicio, o si eres un empleado, hacerle al cien, ¿me entiendes?, la gente te va a respetar, por, por eso, y te va a ver, más puertas, y vas a hacer más, dar todo, ¿no?, sí, a fuerza, tienes que, tienes que hacer commitment 100%, para que te salga, si le, si le echas al ochenta, o ahí se va, pues, no dura el jale, ¿me entiendes?, ¿cuál fue su primer negocio que usted empezó?, el de la construcción, de la construcción, sí, 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 tengo que, pues, le metí a todo, ¿me entiendes?, las ventas, pues, digamos, técnicamente era self-employed, porque si no ganas, no te pagas, ¿me entiendes?, pero no lo miraba yo como negocio, bien, nomás miraba como que, iba a vender y allá, ¿me entiendes?, pero, sí, ya cuando metí a la construcción, ya, ya, ya lo miré como negocio, porque ya tienes que aprender a hablar con la gente, y venderle el servicio, ¿me entiendes?, ¿qué ocupa?, ¿qué puede hacer tú?, ¿a cómo?, tienes que saber hacer las cuentas, los números, para no salir poniendo, ¿me entiendes?, porque eso está, está cabrón, todos los negocios, si no le echas la matemática, pues, a rato sales poniendo, y pues, ya no tuve, ¿ya ha habido tiempos que le ha tocado poner, pues?, al principio, sí, al principio, sí, sí, como digo, le fallaba, porque, sí, ándale, porque, pues, cuando vas empezando, y, y, pues, se te hace fácil, ah, pues, en el este jalecillo sale, en una semana, o en lo que sea, y, pues, tú le calculas, ¿verdad?, y, pues, no, se te complican las cosas de rato, nada, y, pues, ya empiezan los pleitos ahí, ya, pues, ya, nada. ¿Y todas sus compañías están en, allá en este, sur centro? Sí, pues, lo que es la, la oficina, tenemos a dos oficinas, una allá en el sur centro, y una en el este, que vamos a abrir, ahorita, ya está, estamos arreglándola ahí para abrirla. Ah, por ahí. Este, allá, allá tenemos nuestra base de operación, en lo que es para toda la gente que va a hacer las segurancias, los, este, registros de carro, las huellas, los taxis, lo que es la construcción, pues, casi más, este, digamos, no ocupas un lugar en sí, nomás, como tengo una warehouse para tener todo el equipo, todo el negocio, pero, pues, es, tú vas al cliente, ¿me entiendes?, tú vas al cliente, o sea, eso siempre es eso, que andas en el trabajo, vas, lo haces, y ya, pero... ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo uno va y ofrece su, su bed como contratista? Ándale, eso, pues, mira, la clave primero es que te conozcan, ¿verdad?, este, cuando empecé yo a hacer este jale de la construcción, pues, no tenía nada de clientes, ¿me entiendes?, o lo que hice es, hice flyers ahí en la computadora, me hice unos flyercitos blanco y negro ahí, los imprimí, y me iba ahí a caminar las calles a, a dejarle los flyers, tocar las puertas y todo, ¿eh?, ¿cómo está?, mire, yo hago esto y esto, pum, pum, y si empezaron a salir ahí clientes, oh, mira, pues, que fíjate que esto y esto, ¿cuánto me cobras?, y no, pues, dale, se lo hago tal, vámonos, ya tenemos un jalecillo, y así empiezas de nada, empiezas a hacer, ¿verdad?, estamos hablando de, como, ya, de los early 2000s, ¿entiendes?, ahorita, ahorita está más papa, porque ya puedes, puro internet, es lo social media, ya, te da un empuje más, sí, ándale, ahorita en social media, ya, le pegas a social media, y, pues, ya no te la acabas un montón de jales que te sale, este, te conocen y lo que sea, ahorita yo el tiempo que tengo, pues, ya casi es puro, cliente conocido, puro referrals, que, ok, me recomendó tal, me recomendó tal, y así no, así funciona a veces, ¿verdad?, por recomendaciones, porque, mi jefe también, saludos a mi jefe, saludos, tiene su negocio de jardinería, y tiró tarjetas, y, pues, nunca funcionó esas, casi por recomendación, igual, igual, mi mamá también tiene su negocio, de casas, este, y, al principio, fueron, igual como dices tú, tarjetas, pero ya después, ahorita, recomendación, por recomendación, sí, ya no es de, como de ir a buscar clientes nuevos, ya todo es como, recomendación de, ándale, no, ya te sientes bien a gusto, cuando ya, es una cadena, ya no tienes que hacer nada de mercadeo, ya casi, es todo, todo, algo que ya tienes en la pipeline, ya, ya tienes algo, pero ya sabes que, tienes dos, tres más alineado, ya los negociaste, todavía nomás, esperando que te liberes de aquí, para hacer esto, y, pues, ya. Y, y, y luego, y luego también, me imagino que todo depende también de, si la compañía, o sea, o, el, ese, o la compañía, o el negocio que sea, si hace buen trabajo, el mismo cliente dice, no, pues, ir a esta compañía, te la recomiendo, o sea, dan la, word to mouth, de que esta compañía, te la recomiendo, por el trabajo que hacen, y, y, y uno habla por sí mismo, de su compañía. A veces, el cliente se siente más seguro, si lo recomienda a alguien que sepa que va a hacer buen jale. No, sí, 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 cuando alguien te recomienda, casi ya el jale, ya está, ya está vendido. Sabe que te va a hacer buen jale. Ya más tienes que ir a cerrar el trato, ¿me entiendes? Pero ya, este, siempre, cualquier, cualquier negocio, si alguien te dice, no, pues, este ya lo traté, ya te va a hacer buen jale, lo que sea, pues, ya sé. Sí. Es seguro, cuando es alguien que no conoces, pues, como que entras medio con, como con muchas questions, que sí, sí. A lo mejor sale algo mal, no me va a hacer bien el trabajo, lo que pasa, ¿no? No, sí, 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 sí. Y, y, en la construcción no ha tocado salir mal, a veces, con el, los trabajadores, que a veces no hacen buen jale. Sí, no, pues, en los años que estaban estos, hemos cambiado mucha gente, y así, pues, siempre, es como todo, como te digo, mira, cuando estás, cuando, eres empleado, pues, casi, la gente, a veces, nomás, dice, voy a hacer mi, mis horas, y ya me voy, ¿me entiendes? Vamos a cumplir. Sí, nomás de cuenta que lo mínimo me da, pero, lo que yo aprendí es de que si, si no haces más de lo que te pagan, pues, nunca vas a dejar de ganar lo que ganas, ¿me entiendes? Siempre, tienes que, como que, a tener la iniciativa de, de hacer más, hacer más, y pues, solito ahí te van a, te van a, este, este, este hoy no lo va a dejar ir, porque es bien chingón, entonces, te van a dar más billete, y, y te digo, y así fui yo cuando empecé en los trabajillos, tío, que hacía, cuando aprendí, aprendí a hacer el, el negocio, pues, me iba a trabajar en una compañía, y pues, no era, nomás lo haces esto, ya, ¿me entiendes? Si no, ya, ¿qué sigue? ¿o qué falta? y pum, 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 y, no, todo el mundo me quería, no, este, o lo que sea, pero, pues, no era mi plan, era quedarme, siempre era, que se, te roban material, lo que sea, eso, si, que hay trabajadores, que, que este, si no estás, no trabajan, ¿me entiendes? Que, tienes que estar ahí, para que trabajen, y, pues, esos no te sirven, para el jale, ¿me entiendes? Pero, y, me imagino que así como hay trabajadores, así también hay trabajadores, que, también nos da todo, chingón, los bancos, mira, cualquier negocio, obviamente, si tú puedas hacer todo el jale, tú solo, pues, queda toda madre, pero, pues, no puedes crecer tanto, para que sea fiel, para que cualquier negocio crezca, ándale, entonces, esa gente es la que quieres a tú, en tu esquina, y si hay gente así, que tú sabes, que le, le buscan, que no se queden ahí, cruzando de manos, ¿me entiendes? Que te están haciendo ganar billete, pues, tú le vas a dar más billete, porque sabes que, esa gente te va a ayudar a crecer más. Sí. ¿Y es clave invertirle al negocio, para que crezca? O sea, no, no, es imposible no invertirle, si no le inviertes, pues, ahí te quedas atorado, ¿entiendes? Todo es, todo, cualquier negocio, te hablando de la construcción, este, de los otros, siempre, tienes que irle metiendo herramienta nueva, equipo nuevo, computadoras nuevas, este, este, ¿cómo se llama? software nuevo, todo eso. Seguir up to date. sí tienes que estar up to date, porque si no, pues, te quedas atrás, ¿no? Sí. O sea, todos los negocios, es, es, entrar billete, y meterle para atrás el billete, para que crezca, si no crezca, si no le metes, está bien, pero no creces, ¿me entiendes? Te quedas ahí, te quedas ahí, atoradón, y dices, la, la forma de los, de los alecillos, pero, pues, así, así es ahí. y si hacemos un corte con Pabuki, regresamos, después de un corte comercial, regresamos, raza. De botas y de sombrero, de corbata y traje negro, él vive allá por el sur centro, qué bonito en viejos tiempos, cuando andaba por las calles, le enseñaba un poder juego, mi familia es lo primero, mis hijos tanto los quiero, no me les toque ni un perro, por ellos me rajo el cuero, mi esposa migrante, solo tiene todo mi respeto, no tolero la injusticia, no solo mi Dios me cuida, también traigo una cortita, que me cuida de la envidia, un calibre 380 de mis armas preferidas, de varios negocios, un imperio ha formado, soy Pablo Ramírez, mucho gusto empresario, desde alta vista, mi pueblito adorado, ayudo a la gente, con hechos lo he demostrado. Y regresamos, después de un corte comercial, aquí, compabuki, un corte al estilo, pues ya ves, como le gusta el compa, como acaban de ver, el compabuichu se aventó, su corridazo, el compabuichu, muchísimas gracias, muchas gracias al compabuichu, saludazos, a los compabuichu, 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 pues nos dio de meternos al real estate, por la demanda, porque mucha gente nos pedía, que si conocíamos a alguien, y todo se jale, y pues yo ya andaba en eso, ya tenía una casa, ya tenía más conocimiento, de cómo está el detalle, nos agarré la licencia, me metía en una compañía, que se llama Excellence Real Estate, y abrí mi propia, este, mi branch, mi, mi, como se llama, mi sucursal, allá en el sur centro, y pues ahí estamos, estamos ayudando a la gente, ya tenemos, chingo de gente, que hemos ayudado, a este, agarrar su sueño americano, y se siente chingón, se siente bien, cuando ayudas a la gente, este, hay gente que ya está bien al 100, tiene su crédito, a tu madre, ven dinero, todo, hay gente que ocupa ayuda, me tienes que le falta esto, le falta el otro, pues, ya después de años de colmillo, pues ya, ya, puedo decir que les puedo ayudar, bien a gustos, y, y una pregunta, que yo le hice detrás de cámara, cuando estábamos, comiendo un pedacito de carne, bien, pedacito, dice pedacito, más bien, cuando nos estábamos comiendo, unos pedazos, este, le hice una pregunta, este, usted recomienda ahorita, es buen tiempo, para, para comprar, mira, una, una, este, una respuesta, pedo, siempre va a ser, la mejor tiempo de comprar, es cuando el cliente, esté listo, si ya puedes comprar, y te quieres esperar, esperando, de qué va a pasar, se te va a pasar el tren, so, hay que comprar, cuando se pueda, mira, ahorita, los intereses, están altos, no tan altos, digamos, este, la primera casa que compré, yo la agarré 8%, so, estamos hablando del 2000, no, como los 90 y algo, como el 2000, por ahí, so, estamos, este, digamos, no está, lo más alto que ha estado, en toda la vida, no entiendes, hasta, estamos como a 6, 7, el por ciento ahorita, pero como venimos, de un porcentaje, bien bajo, de 2, 3 por ciento, pues, la gente, la gente piensa, que está altísimo, pero históricamente, ha habido hasta 13, 14 por ciento, no entiendes, más alto, que en otros países, así es, el interés es alto, entonces, a, tus pagos mensuales, que es lo que la gente, va a buscar siempre, es, y cuánto puedes hacer tú, de pagos mensuales, verdad, si, si tu interés está alto, tu interés, tu pago va a ser más alto, pero si estás listo, y puedes comprar ahorita, pues ahorita, no hay tanta competencia, entre compradores, para agarrar tu casa, entonces, podemos ayudarte, a que agarres, el que te, que te den ayuda, el vendedor, el de la casa, el que la está vendiendo, que te den unos 10 mil, 15 mil dólares, para tus costos, el banco, también te puede ayudar, entonces, ahorita, hay muchas partes, que te quieren ayudar a comprar, entonces, si te queda el pago, más altito, después que bajes, refinanceas, y ya estás bien a gusto, llegar a este caso, una vez que baje el interés, va a pasar lo que pasó, en el 19, como bajó el interés, pues toda la gente, quiso comprar, todas las casas subieron bien altos, entonces, ahorita, si puedes, ahorita, hay que comprar, hay que comprar, porque, la mejor inversión, que puede hacer cualquier gente, es este, de un terreno, ¿me entiendes? un pedazo, algo que sea de uno, si, ándale, porque todo eso, aprecia, y al rato vale más, y al rato, eso te va a ayudar, no hay gente, millonaria, en Estados Unidos, que no tenga, bienes y raíces, ¿me entiendes? entonces, esa es la clave, para, para crear, fortuna, en este, en este lado, del charco, es este, comprar, comprar tu casa, y chingale, pues se puede, a veces, a veces, lo que te da miedo, es uno mismo, dices, ah, pero es que, pero que si, después algo pasa, después estoy, los peros que tú te pones, es los que te van a, a detener, de avanzar, yo pienso, yo pienso, que ese es como, el 98%, de las personas, de que, nomás es, sea algo, sea otra cosa, pero, un miedo, que tienen, si, el miedito, bueno, y lo digo, por personalmente, a lo mejor, este, es algo como, que te quedas como, ay cabrón, pues que va a pasar, pero, como está diciendo usted, uno no va a saber, hasta que se lance uno, te digo, y ya cuando, ya cuando tienes el compromiso, de que ya compraste, y tienes tu pago que hacer, pues tú te la vas a ingeniar, y vas a hacer el pago, ¿me entiendes? o no, si algo sale mal, tu jale, pues le buscas, y agarras tu jale, o sea, uno de estomo, se va a adaptar, a la circunstancia, exactamente, la forma como, la gente se va a adaptar, es como va, a salir adelante, si pasa algo, y ya te sientas, porque pasó algo, esperando que, que deje de pasar, pues, ahí te vas a quedar estancado, no ser conformista, ¿verdad? y no, si, si, ¿qué le puede recomendar, a alguien que quisiera entrar, al negocio del real estate? mira, entrar al negocio del real estate, es bien fácil, es bien fácil, en lo personal, para mí, se me hizo bien fácil, es que, hay que tomar los cursos, este, hay que nosotros, te ofrecemos los cursos, también, si a alguien le interesa, búsqueme, este, hábleme, y, yo le ayudo, la idea es que, tomamos los cursos, después tienes que tomar el examen, en el estado, el background check, y ya está, ¿me entiendes? agarrar la licencia, no es difícil, lo difícil, es mantenerte en el negocio, porque, este negocio, es de que, si no vendes, no ganas, entonces, si te metes al negocio, pensando que, ya vas a hacer, este, un chingo de billete, esperando que te traigan, alguien, de cliente, pues, nunca va a pasar, en este cliente, este negocio, tú tienes que salir, a agarrar al cliente, tienes que tocar puertas, este, tienes que presentarte, con la gente, no, no puedes ser tímido, tienes que perder la, la timidez, y, este, hablar con gente, y tener hambre, y hambre de conocer, a gente, y decirle, yo te ayudo con este jale, y, y quedar bien, y hacer lo posible, ¿me entiendes? y, este, eso, en pocas palabras, para entrarle al negocio, está fácil, para quedarte en el negocio, es lo que ocupas, el, el, mantenerse, y subirse de ranking, ¿no? Ándale, es el, el estar en, en el, 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 como se llama, el commitment, tienes que, tienes que comprometerte, a, a quedarte, y, y chingarle, porque si no vendes, no, no ganas, entonces, si tienes algún tipo, de un trabajo fijo, otro negocio, y quieres entrarle, en mi punto de vista, es la mejor forma de hacerla, porque, no te has esperanzado, en, en, en el salario del real estate, como un nexo, para poder vivir, sino que tienes tu ingreso, y ya cuando te empiezas a dar el real estate, pues ya tienes este y este, ¿me entiendes? Ya cuando te dé más, el real estate, que tu negocio original, pues ya, te vas al 100 a este, y ya, ya tienes tu capital entrando, y le dedicas más tiempo, sí, exactamente, eso, si, si, si entras, sin ningún otro ingreso, este, se batalla, y la gente que mira, o que se mete, y no se queda, es por eso, porque no, 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 no tienen otra forma, de pagar los viles, y están esperanzados, en una venta, y, y el negocio del real estate, es estresante, porque no es, como nomás, agarrar un cliente y vender, es un proceso, se caen los dios, a veces, no se cierra la venta, eso, haces un montón, dejarle por nada, ¿me entiendes?, pero, es parte de la, cualquier negocio de venta, así es, así es, hay para las razas, que nos están mirando, que acaban de escuchar un grito, es el compa, que anda allá, en la otra cuadra, bien, bien alterado, hay peacocks, por aquí hay peacocks, son compas, dijeron el compa, Wichu, son compas, hay por si, escuchan uno que otro, durante todo el podcast, son peacocks, que andan aquí, en la área, nos estaba contando, mi compa, este, Pablo, son de él, que son, que son, que es normal, este, que andan aquí, y es como si fuera, ustedes miran un ardillo, ahí en su árbol, aquí hay mucho peacock, y si, si, los pavorreales, están chingones, están bien bonitos, ahí se la pasan, viviendo en los árboles, en el día andan ahí comiendo, y en la noche, se suben a los árboles, a dormir, no, nunca lo han espantado, un pigo, que salga usted, para su yarda de frente, ay cabrón, me espantó, voló, de un árbol al otro, pues si, digo que luego llegan, se meten aquí, andan ahí caminando, al agua, no se meten al agua, pero caminan, o enfrente, te ponen ahí, en la puerta, ahí pero, te acostumbras, y las alarmas, es just going up, pero no son agresivos, no, lo que la gente, luego quiere agarrarlos, y pues se vuelan, se brincan, para los árboles, y así, pero, mucha gente, los sigue, por los, por las, las colas, las plumas, solo para el peso pluma, saludazo, si le llega, si le llega el recado, aquí reportes al podcast, andamos buscando, si, no, si, como ves que tienen, unas plumas bien chingonas, la gente luego, los corretea, para sacarle la pluma, para lujo, que se yo, y pues si, ahí vas a mirar, a unos que andan, con las colas, mochas, y así, porque eso, se llevan las plumas, y cuantas casas, ha vendido, pues, ya no tengo la cuenta, pero si, si he vendido un buen, he vendido mucho, últimamente he vendido mucho para allá, para el Inland Empire, mucha raza de ahí, de los ángeles, ahorita tiene casas allá, en el Inland Empire, tengo, acabo de vender ahorita, como un par allá, en Victorville, y en Speria, este, tengo otra, que va a poner la venta reciente, en Paris, ahí por la, las cinco, las cinco, que son allá, Street or Avenue, pero ahí la, si, ajá, si, por donde vio, el Comparaleo, andale, por allá, ya tengo una, que vas a poner la venta, este, muy pronto, ahí busqueme, para si le interesa, este, y si, los ojales, le digo, mucha gente ahorita, acá de Los Ángeles, está yendo para allá, se está yendo, porque, pues acá en Los Ángeles, está bien caro, aunque las casas, estén viejitas, y lo que sea, pues siempre lo que vale, es la tierra, donde estaban, verdad, todas las comunidades, que tienen, entonces, entonces, jale, este, mucha gente allá, en Los Ángeles, digamos, va a comprar algo de 500, y es una casita chiquita, y algo, y pues allá en Speria, en Victorville, este, terrenazo, terrenón, entienden, un rancho, y todo, jale, pues, pues se van para allá, y se acomodan allá, ¿me entiendes?, a veces, a veces, como lo piensan, sobre el trabajo, pero, la gente que ha ido para allá, siempre queda en contacto con ellos, y todo, y rápido se mueven allá, dejarles, ¿me entiendes?, agarres el trabajo, hay mucho trabajo para allá, un chingo de trabajo, además, que está un poquito más lejitos de todo, ¿verdad?, los grocery stores, y todo, pero sí, sí, te digo, está, ahorita casi está de mucho, de moda irse para allá, mucha gente, de Los Ángeles, está yendo para allá, y es igual que la gente de, del, como, San Francisco Bay Area, ves, como está bien caro, se van como, se vienen más, José, o más para allá, para Fresno, o todo, dejarles, ¿y dónde son las áreas más caras, de aquí?, pues, de Los Ángeles, empieza de cuenta en la playa, ahí está bien caro, todas esas áreas de la playa, está bien caro, estás metiendo más para la tierra, más para adentro, Inland, pues, está más, más carillo, ahorita, en lo que es en el sur centro de Los Ángeles, estamos hablando de un promedio, de como unos 600, por ahí, algo más o menos, ¿me entiendes?, en casas remodeladas, o nuevas, pues, ya casi al millón, le llegan en Los Ángeles, y pues, este, si los intereses están altos, está, está un poquito difícil calificar, este, entonces, pues, la gente califica para algo, y se van a agarrar, sí, y así siempre está pasando, está bien, ¿no?, sé que ya nos escucharon, raza, ahí, este, ahí, si viven en el Empire, acá, mi compa Pablo tiene, o también Los Ángeles, o también Los Ángeles, también, porque hay gente que vive en Los Ángeles, Los Ángeles, cualquier lugar de California, estamos para servirle ahí, este, la agencia donde yo soy, estamos un chingo de agentes, este, todos bien, al 100 para ayudarles, echó una llamadita, y estamos para servirles, en lo que yo he aprendido, digamos, no me siento viejo, pero la neta yo, como dije, empecé desde, a trabajar desde Morros, yo me siento como, como unos 10 años más de lo que soy, este, hay para la gente que está poniendo atención, para que el, yo no digo que sea todo, ¿me entiendes?, pero pues si me defiendo, este, si quieren, tienen una meta, y quieren llegarle al, digamos, a cumplir su meta, pues es importante, dos cosas, ¿verdad?, mentalmente, no dejarse vencer, porque siempre el, el enemigo de uno mismo, el de, el peor enemigo de uno, de uno es uno mismo, ¿me entiendes?, uno se pone los peros, del miedo, como dijimos hace ratillo, de que si te vas, este, si te vas a meter en, en un negocio, si vas a hacer una compra, grande, este, te pones el pedo, de que, ay cabrón, y si pierdo el negocio, trabajo, si algo pasa, y, y te paras, pero yo me ha funcionado, que, si lo quiero hacer, me meto, y, y, las cosas se acomodan solitas, las cosas se acomodan, se van acomodando, si, se van acomodando, como, es bien cierto eso de la, como te digo, del, del, de la energía que tu, de la ley de la atracción, de manifestar, ándale, la manifestación, la ley de la atracción, si tu dices, voy a hacer esto, te va a salir, porque tu, tu, tu lo manifestaste, y, y si tu, sacas pura energía buena, tu ayudas a la raza, este, te van a llover cosas buenas, solito se va a dar, este, si manifestas pura negatividad, y echándole, leña a uno, y tierra al otro, y pues, así te va a ir, se va a regresar, como dicen, el dharma, si das, también se va a regresar, si, te digo, pues a mi me ha funcionado, te digo, no, 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 yo no me digo de lo que yo sé, me entiendes, o si tu le, si tu le tiras, este, a lo bueno, te va a salir algo bueno, si tu, te la pasas ahí pensando en quien joder, pues te, te va a joder alguien a ti, entiendes, este, te digo, tú, que da las gracias acá, los compas de Ladera Boys, te digo, me, me hicieron un, un pinche, un honor, una honra bien machín, que me, me hicieron el corrido este, del compa Huicho, el, compa Pirian, me he hecho otro más antes, y pues, te digo, son así, tú proyectas algo bueno, y la gente como que te, 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 pues se te llega a ti, ¿me entiendes? Se van las piezas, se van las cosas. y así solito, te digo, el compa Peter, el compa Huicho, no, no, no fue nada de que yo les pagara, nada de ese jale, son nomás de amistad, ¿me entiendes? Son, son gente, gente chingona, y, y te digo, de ese lado, pues me da, me da gusto a mí, de así, de conocer gente así, que te va dando la mano, y pues, que chingón fuera que todo el mundo fuera así, ¿me entiendes? Sí. Somos un montón de raza aquí en los Estados Unidos, California, la cuarta, quinta, este, potencia mundial, económicamente, si todos nos ayudáramos, tuviéramos bien, pinches, como dicen por ahí, la unión hace las fuerzas, y todos. Pero hay mucha, envidia, lamentablemente, mucha envidia. Pues te digo, es la raza que dicen, luego otro dicho que dicen que, peor enemigo de un mexicano, otro mexicano, ¿verdad? Pero, pero pues no tiene que ser así, ¿me entiendes? No todo, haciendo click con unos cuantos acá, que, que se den la mano, se hace, se hace la, este, se hace ahí la, la convivencia, el cuerno, para todo sale el solo, ¿verdad? Sí, para todo sale el solo. Para todo sale el solo. Es imposible que quieras todo para ti, estamos en, comer ese pastel solo, como dicen. Sí, pues digo, estamos hablando en un, en un estado, con, qué sé yo, cuántos millones de, de gente, y de casas, y todo, ¿me entiendes? O negocios, o para todos hay. Es como si tu grupo dijera, yo quiero tocar en todos los eventos del sábado, pues no se puede, ¿me entiendes? Pero no le va a llegar a la casa, ¿verdad? No, como estábamos hablando, anteriormente, en Viajes de Sins, con la carnita asada, dijera, como, la carnita asada. Uno tiene que también chingarle, pues, no le va a llegar a la casa. Exactamente. Lo tiene que manifestar, pero también chingarle, buscarle. O no es nomás decir, yo voy a hacer esto, y te pones a jugar en el pinche Xbox, ¿me entiendes? Y esperar que te llegue. Es como, vas caminando en un desierto, y levantas una piedra, no te va a salir un alacrán abajo, tienes que buscar viente piedras, y esas piedras, uno te va a salir uno, ¿no? Sí, no, sí, así es, así es el jale, eso es, es este, mentalizarlo, poner un plan en marcha, pero también es chingarle, ¿me entiendes? Hay que, si vas a hacer dinero, tienes que salir de la casa, y buscar el billete, porque el billete no llega a la casa solito, ¿me entiendes? Y, y no, no agüitarse uno también, ¿no? Sí, no, y es imposible que todo te salga, a la gente le vas a fallar un, un negocio, vas a hacer un dio que te jodió, lo que sea, pero, sí, ganas experiencia, ¿me entiendes? No se pierde, sí. Usted, en un momento de su vida, dijo, estuvo a punto de rendirse, o dejar, ahí todo tirado, pues, mira, yo, yo te digo, siempre he tenido la, la menta y todo eso, y, y siempre he tenido, como, haz de cuenta que algo que me pucha, tengo mis niños, tengo mi esposa, tengo las deudas de las casas, o no, no te puedes, no te puedes decir, no es así, y chingues, ahí se va, no se puede, ¿me entiendes? es este, como que, si te comprometes algo, es algo, te va a puchar a, a seguir adelante, a ser la forma de, de hacer las cosas posible, y este, todo sale, nomás que, pues, sí, 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 es bien fácil rendirse, ¿verdad? Te sale algo mal, y dices, chingues, mejor me voy a hacer otra cosa, y en un ratito, echar todo a, a perder todo el esfuerzo, no pues, ahí tal, Microsoft, el Bill Gates, es que, está todo viejón, y se empezó en su, en su garage, ¿verdad? está todo el, Apple, todo el pinche, KFC, todos, todos empezaron, no hay, no hay, no hay, no hay forma de, no hay edad de empezar muy viejo, muy joven, o que tienes que empezar con un chingo de billete, tienes que empezar con, con un sueño, y, y echarle macizo al sueño, para que salga, ¿verdad? y usted cree en lo paranormal, cambiando un poquito de tema, pues yo digo que si existe, mira, allá donde yo soy, pues siempre se manejan todas esas cosas, ¿verdad? de, de, de amorrillo, que la llorona, que el muerto, y que todo se jale, ¿me entiendes? yo creo por eso mismo, pues la gente tiene las creencias, de que, que las limpias, y todo lo jale, ¿me entiendes? pero, en realidad yo no me ha tocado vivir nada de eso, pero yo pienso que si existe, porque pues donde, todo, todo es, todo es, como dices tú, es frecuencia, ¿me entiendes? Energías, energías, y pues donde hay energía buena, hay la que amarla también, o sea, pero, existe lo bueno, existe lo malo, ándale, sí, sí, pues, y allá de niño, ¿no le contaban algún cuento en el rancho? allá siempre, siempre los, los de la llorona, allá mi, este, mi, en mi pueblo, había una creencia de que, en una calle, donde se caminaba, para llegar a mi colonia, había un arbolón ahí, este, viejo el árbol ahí, que ahí se hallaba la, se hallaba la llorona, ¿verdad? La gente que pasaba ahí en la noche, pues no quería pasar, porque así aunque le iba a, así iba a agarrar, le iba a espantar, sí, y hasta, no sé de cuántos años, reciente, le quemaron el árbol, para que no, mejor, para no andar con cosas, dijeron, mejor no, borramos todo, sí, para que no había problemas, sí, te digo, pero no, allá en México, es bien, es bien grueso eso del, 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 la paranormal, ¿verdad? Sí. Yo creo que como están más chicos los pueblos, pues también se dan más, las divisiones, y todo se hagan, ¿verdad? Sí. O, o se dan más, o se lamentaban bien, chingonas las historias de los abuelos, ¿verdad? O son buenos para contar historias, porque qué buenas historias. Porque todo el lado, ¿verdad? La descendencia, sí. No había Netflix, o sea. Sí, 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 sí. Por, por eso dicen que, por eso dicen que, alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Que los mexicanos, pues tenemos varias cosas que nos identifican, los tacos, todo, historias, o sea, la cultura mexicana es algo, sí, sí, Algo bien, o sea, a lo mejor puede ser lo más chingón, que existe en el mundo tierra, porque hay varias cosas que la cultura mexicana, el mexicano tiene, la gastronomía, historias, todo, sí. No, los médicos son una chulada, una chulada. Yo le tengo una pregunta, si pudiera hablar con el Pablo Ramírez, de 15 años, ¿qué le dijera? Mira, el Pablo Ramírez, 15 años, era un desmadre. Pues mira, yo crecí en el sur centro, ¿verdad? Y pues allá, en la edad de eso, de los teenagers, pues así era pura pinche, andarte con cuidado para todo, ¿verdad? Porque estaba grueso, estaba grueso ahí los, luego dice que cuando usted estuvo en el sur centro, era en el tiempo de que estaba. Sí, no, pues sí, estamos hablando de los noventas, yo mis, mis años de adolescencia, estamos hablando de los early nineties, 94, 95, por ahí, y pues estaba cabrón, pues del tiempo de los riots, ves en los, en los, en los que fue como el noventa, no me acuerdo, entonces 94, este, pues todo eso estaba bien grueso, y pues las, ahí ves que siempre ha habido como la raza afroamericana, con la raza mexicana o latina, siempre ha habido algo ahí de, tensión, de tensión, y pues allá en el barrio, la parte de eso, pues había mucha pandilla en esos entonces, entonces las pandillas, este, pues no puedes ni caminar, que te ibas caminando, ¿de dónde estás? y ya, se vean los pleitos, nomás por caminar, sí, nomás por caminar, hasta la, los morenillos, pues se te agarraban en bolita, y era, agarrió, iba a haber chingazos, ¿me entiendes? sí, sí, y la raza, pues como cada dos bloques, había una pandilla diferente, también, o sea, no había como unión entre la raza, ¿me entiendes? o casi entonces, en la sociedad, es de que, pues tenías que andar, este, ahora sí que enfierrado, porque si no, estaba cabrón ahí, o, en esa edad, pues yo no pensaba todavía, en el futuro, ¿me entiendes? así de que, ya como, lo miraba, pero no lo vivía, ¿me entiendes? en el momento tenías el sueño, pero llegabas a la casa, y, ¿qué va a pasar ahorita, ¿me entiendes? estaba, estaba cañón, te ibas, este, te ibas, este, a los, había muchos puestos, así que robaban, y los, morenos a la raza, y todo, ¿qué le puedes dar a alguien, consejo de, digamos, en mi, mi niñez, pues nomás que, que le siga con las, con los sueños, porque se puede, todo se puede, no rendirse, sí, no rendirse, y, echarle chingazos, porque, si sale, y no, no más para mí, para cualquier morro que esté mirando, este, si tienes un sueño, y, y no te gusta como vives ahorita, no, no, no te agüites, porque, la vida, una vez que eres adulto, ya depende de ti, si tú te dices, si tú, si tú, le entras a, a la malandrinada, o, 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 a estar haciendo ahí desmadres, que porque creciste en un barrio malo, pues ya es bronca tuya, si haces eso para motivarte, para chingarle, hacer algo bueno, y tener frutos, pues también va a ser por ti, o sea, la decisión es de uno. Tenemos una dinámica, donde, le vamos a decir tres palabras, y usted nos contesta, con lo que se le venga a la mente. Familia. Mi esposa, mis niños, mis hermanos, mi mamá. Pablo Ramírez. Pues yo. Soy yo, soy yo, soy Pablo Ramírez. No, sí, pues no, para mí, este, ¿qué te diré? Sí, sí le, me siento, me da orgullo a veces, que la gente me conozca, ¿me entiendes? Este, ahí, pues ahí en el barrio, me conocen y todo, y este, me buscan cualquier cosa, y, hey, ¿cómo le hago para esto, para el otro? Como que te da un poquito de orgullo, así personal, que dices que, la gente tiene problemas, y va contigo, para que los ayudes, porque, porque ya te dieron esa reputación, pues, de ir, de ver con quién van a ir, para arreglar pleitos, o algo, me canso. ¿Y, su madre y padre? Pues, hicieron, hicieron buen trabajo, hicieron lo que pudieron, con los, con lo que tuvieron en sus tiempos, ¿me entiendes? Nuestros, no sé todos de edad, pero, pues, a mi lado, pues, y mis jefes eran pobres, eran pobres a lo cabrón, y, pues, sí, le dieron lo que pudieron, y, pues, te digo, todos mis, mis hermanos, la chingaron bonito, todos tengo, tengo puros hermanos, que se, andan ahí, rifándosela bien, tengo una, una hermana, en el gobierno federal, tengo uno, en el gobierno local, este, tengo un hermano, consejero de colegios, todos, les salieron bien, ¿me entiendes? y todos salimos del mismo, del mismo lado, de la misma pobreza, y todo, pero, como te digo, cuando te, te motivas, es cosa tuya, si le chingas, ¿no? Como dicen, las raíces estuvieron fuerte, y fueron buenas raíces, el árbol creció, creció bien, y, y a veces, hay gente que toma el lado oscuro, ¿verdad? Te toma, a veces las carencias, y se toma el lado oscuro, en vez de tomarlo como motivación, de salir adelante. Pues, exactamente, si tienen una niñez pobre, tienen una niñez de violencia, de lo que sea, y ya lo usan eso, porque toda su vida, estén ahí bien, estancados, ¿me entiendes? Este, haciendo desmadre y medio, pero, pues, puede usar esa misma motivación, para decir, no, pues, yo, yo quiero mejor, o yo voy a salir más perronas, este, voy a dejarle algo mejor a mis hijos, es casi, es uno, está en uno, está en uno mismo, como lo tomen, la, lo que te pasa, para dar el siguiente paso. Pues, muchas gracias, compa Pablo Ramírez, muchísimas gracias, por, por la invitación, la carnita asada, y, 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 cómo lo podemos encontrar en las, social medias, o también, para que anuncie todos los negocios, sus negocios. Claro que sí, mira, so, mejor que nada, cualquier negocio que quieran, este, búsqueme, Altavista Services, en Los Ángeles, California, 4335 Sur, Maine, en Los Ángeles, 5010, Whitty Boulevard, en el este de Los Ángeles, este, el Real Estate, lo trabajamos con Excellence Real Estate, 52 oficinas, en todo el sur de California, incluyendo el Inland Empire, este, búsqueme en las redes sociales, bajo, soy Pablo Ramírez, Tik Tok, a Pablo Ramírez, empresario, y Facebook, Pablo Ramírez, y ahí estamos, ahí estamos, para, para lo que se ocupe, siempre, y gracias por, muchas gracias, muchísimas gracias a usted, por, al 100, ya saben, por la hospitalidad, y este, y el servicio, y la neta, estamos muy agradecidos con usted, por aceptar la invitación, y ojalá en un futuro, podamos hacer una segunda parte, y pues sí, sí, como no, y nosotros los traemos, el marisco, es esta vez, a la segunda parte, ya nos acompaña, el compa Wichel, el compa Peter, y podemos, explicar como surgió, lo del corrido, y ahí, hacemos algo, más en detalle, muchas gracias, muchísimas gracias, encantado, carnal, gracias por visitarme, y estamos en Siena, y antes de despedirnos, que es su comida favorita, híjole, este, mira, yo soy poblano, o, el mole, es una chulada, mole, este, pero pues la carnita, o sea, para poder siempre, pero el mole, pero el mole, sí, chulo, algo bien, pues muchas gracias, muchísimas gracias, y esto fue el GarageCast, episodio número 96, muchas gracias, estamos, buenas noches raza, chau, 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 Gracias por ver el video.